bueno pues por acá nos encontramos ahorita este ya que pues es año nuevo y es un intercambio ya que estamos listos y expuestos vamos a hacer el año nuevo estamos como a 3 horas bueno pues entonces empecemos con el primer intercambio entonces y bueno por acá tenemos también eso con quien empezamos ustedes con las mujeres las damas primero este ya se jodió el regalo ese ya no se vale es que pesa o sea que viene algo bueno no a quien le mandaron el mensaje de como se llama el mensaje fue a a mi me mandaron un mensaje de los nombres pensé que era el papá no hay como son hermanos ah que ah que como estas el que se anda en el colegio si va a todos este que diga de una vez que diga de una vez que diga de una vez que fue el primero o no 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 ese regalo no sirve no 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 eso lo que paso es como digamos que alguien puede hacer una foto y parece que cada quien ya sabía algo así entonces lo que hicieron fue intercambiar otra vez papeles pero digamos hacer sorteos ¿no? no se que como fue si se intercambió o sea que ahorita nadie sabe exactamente a quien le toca ahí ah si 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 ajá si porque así estaban diciendo que cada quien ya sabía que y a ti como buscándose a la onda ya me pusieron un nervioso muchacho entonces que? empecemos con una mujer dije que es de la más pequeña o de la más grande? mejor que convinta a un hombre a una mujer a ver quién es de los hombres o de las mujeres es de las pequeñas? sí, más pequeñas vamos Michael si gano, empiezo con ella si vos ganas, vos elegís quién empieza? me los tijeras hijo, que te pasó? ay dios ay ay ay, pero bueno ya, yo puedo decir ay, gracias ay, gracias feliz año de nuevo becho ah no, aquí no hay becho bueno, vamos a ver quién creen que me tocó a mí yo no sé yo no sé yo no estaba en cuenta yo no estaba en cuenta porque me creí el pollo el pollo a mí me tocó Michael Michael que coincidencia pero el otro Michael que no hay becho que no hay becho que no hay becho yo pensé que era para mi cuatojo muchas gracias gracias a ver que abrazo tan simple de nuevo no, sí la verdad que sí ay, que usted la verdad y feliz año nuevo hay mucha hambre eso bueno, pues a mí me tocó a Medali creo que a Medali a Medali a Medali a Medali a Medali gracias ay, yo estoy temblando muchas a Medali si ay, no algo esto es para mi no, este a mí me tocó darle a a Pollo ahhh ahhh vamos Pollo ahhh a la gente yo a la gente ahhh 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 miren muchachos yo voy a repetir el video fíjense porque ahí hasta besito hubo ahhh bueno pues a mí me tocó ahhh 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 bueno este por ahhh ,? ahhh ahhh ah no tiempo aquí hubo trampa qué aquí hubo trampa no es que hubo trampa porque porque le están preguntando allí a todas no ella le hizo señal y ay ya me corté ay pero no sé no pero le hizo mi hijo bien bien los ojos le hizo así a mi me tocó que hable a maiko eso bueno feliz navidad feliz navidad no sé en el lado pues bueno pues ya pasé la patima yo le tenía que dar el witcher pero no vino que se lo dé a pollo se lo ve a la patima no se lo ve a la neil y la neil se lo da el witcher y el witcher le tiene que dar a ella ¿por qué? no porque ella dijo mawish no vino y dijo voy a salir a que tiene que dar a mi ajá ajá entonces ajá si las dos no miren pues muchachas miren pues pongan los dos regalos ahí y yo me los llevo no hay problema no se las puede hacer también de que si no vino alguien con el que no le tocó a ese es como que por eso la patima tiene que dar a ella a ella me dieron a quien no le andaba a choc a choc a choc no está me digo que te vengo a ver bueno pues entonces ¿tienes más hijos muchachos? yo voy a darle a meji un abrazo ahí un beso también no pero de mejilla bueno pues ahí tenemos a Luchi también hola bueno pero ya a mi me tocó que darle a cachilla a mi ay no bueno muchachas yo tengo que recuperar mi mi piso no pues si y gracias ya cachilla ya cachilla no 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 todavía todavía sigo es la mejor parte de último hoy quien sigue cachilla diga yo yo sigo si 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 ah bueno bueno aquí me toca a mi a mi no no pues la verdad que este es un regalo que yo tenía bueno y tengo aquí va oh yo si el otro no yo también el otro no lo entrego a ese si y faltan tres todavía faltan no pues el regalo es para la Wither un chan va pues va váyase adelante un beso también ahí estamos un abrazo o las manos o algo ah pero miren para la cámara no para adelante un abrazo para la cámara ahí ve ah ya que se va a ir entre hombres también va si a mi me atajó dame cachilla otra vez ah ah se odiaron los papeles o que vamos a dar no lo que pasa es que uno no 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 ah ah no no me tocó quedarle al aire y ah 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 bueno hay más chances de sacar que yo me eché por ahí ¿cómo sí? ¡vámonos! 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 ¿quién sigue? ¿quién mata? no, pero... ¿quién le va a dar a la Fátima? 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 pero si Cachilla le dio a la Fátima mi papá se confundió no Cachilla, yo le maté su nombre y a usted me tocaba la Fátima es que... sí yo le maté su nombre el nombre que yo le dije a usted tocó su hija no no ¡ay Cachilla! la verdad es que... la verdad es que... Cachilla, ¿qué tienes que decir ante la cámara? bueno, pues la verdad es que... no me escucharon bien no pero no, porque no me haces no me haces ¿entonces? ¿entonces? ¿entonces se quedan en esa de la Fátima? ¿no? ¿entonces se tiene que dar a la Fátima? ¿entonces se le ocurrió? ¿entonces se le ocurrió? mire como viene en parte de la mujer Wilder, te confundieron No, es que mira fe, no voy a confundir las cosas Lo que pasa es que aquí Bueno, se desbalanceó la cosa Sí, la Fátima de la Fátima Pero no se ve hombre allá No, no, que vea No agarran la onda ustedes Es que esto fue una broma Así pues sí O sea que no les cuadra la roma No, no, es que miren pues Esto es una broma Así pues sí Para que sonrían un poquito O sea que yo, bueno Pensé que era una mujer ¿En serio? Sí Otra vez regreso, un abrazo Regresar el abrazo Regresar el abrazo ¿Se acuerdan que no me quiero preguntar? No, pues que fea es su broma Que fea es su broma En el cuadro de su corazón En el cuadro de su corazón Necesitaba un abrazo libre Establando por eso No, porque nosotros solo se ve Vamos compadre Ahora con mi patoja pues Es diferente ¿Quién sigue? La Luchi La Luchi Luchi Es la última La última La última ¿A quién le toca? A mi Muchas gracias Nuevamente Y otra vez Feliz 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 Bueno, muchas gracias ¿Y la Yasi a quién le toca entregar? Ya todos ¿Ya todos? ¿Ya todos? Muchachas ¿Pero por qué no queremos? Bueno, miremos ahí todos los regalos ¿Cuál es el mejor? A ver qué Ya de 14 Ok